Llegó un sabor, Enrique, salta y cojuy Oye como dice Ya déjame tranquilo que ya no quiero verte Ya déjame tranquilo probar mi nueva suerte Ya te sufrí bastante por tu falta de cariño Cuando tú te marchaste te lloré como un niño Ya déjame tranquilo no quiero ni acordarme Todo el mal que me hiciste cuando tú me engañaste Ya déjame tranquilo no quiero que tú vuelvas Porque mi corazón hoy ya tiene otra dueña Ya déjame tranquilo No quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante Cuando tú me dejaste Ya déjame tranquilo No quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante Cuando tú me dejaste Sabor, sabor, sabor Con el timbal de pelo El psicópata Hola, hola Hola, luna, luna Hola, luna Hola, luna Ya déjame tranquilo, no quiero ni acordarme Todo el mal que me siente cuando tú me engañaste Ya déjame tranquilo, no quiero que tú vuelvas Que mi corazón no ya tiene otra dueña Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste